Gracias Gracias Un tema especial para ustedes Un tema especial que está preparado Bueno, no muy preparado porque apenas ahorita lo voy y lo estoy leyendo Pero ustedes escuchenlo Mira que está grabado acá Dice así, vámonos El Tomás y Let's Monterrey en una limpia escutilla La libertad todo engorrado con una guarda maría alguien la había retirado Nada más porque las podía La líder le reclamó al que estaba operando La máquina se detuvo aunque estuviese apenado la seguridad es primero No se te olvide mi hermano La última vez que se vio ella lo mató llamar ay querido coñero No te vayas a arriesgar la condición insegura tenemos que limitar se va a aplaudir se va a aplaudir reporta cualquier situación que ponga el riesgo en tu vida los accidentes lo avisa Seguridad es tu guía señores señores de mantenimiento me siento en un saco roto las distracciones ocurren de un momento a otro las dos preparaciones utilizando el roto utilizando el roto no hay tiempo no hay tiempo de distracciones la seguridad es primero de presente señores a ti a ti por la vida se va a aplaudir a ti 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 Gracias por ver el video.